Hola, buenas tardes. Un saludo a los chicos del programa de Taekwondo Argentino. Mi nombre es Jorge Claramun, mi categoría es Quinto Dan, y mi escuela es la Unión Taekwondo Argentina, a cargo del Master Mercado, Fausto Mercado. Y bueno, quería comentarles, nosotros tenemos las clases en Berazategui, Barrio Marítimo, específicamente en el Templo Doyán. Nuestro lugar es exclusivamente un Doyán, porque nos dedicamos exclusivamente a la práctica del Taekwondo, a la difusión del Taekwondo, y tenemos todas las edades, desde kit de nenes de 4 años hasta adultos. Todos divididos por edades de 4 a 6 años, de 9 a 16, y adultos. Bueno, desde ya los esperamos a la gente de Berazategui que quiera practicar Taekwondo, y bueno, lo que hacemos es un trabajo integral con la gente, especialmente con las familias, que nosotros trabajamos en silencio desde el Doyán, y ayudando desde ya a los chicos en su comportamiento, tanto en la escuela, así que siempre los aconsejamos a que ellos primero tienen que cumplir con su trabajo que es en la escuela, acompañar a los padres en casa, y desde luego no faltar a Taekwondo, y bueno, y seguir adelante con la vida. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a la gente de Taekwondo Argentino, y bueno, seguimos practicando la difusión de Taekwondo. Gracias.